Para el abogado Eduardo Haus, exdirector de centros penales, la denuncia que ha tomado la Masi o que ha dado a conocer en los últimos días de todas estas personas involucradas en lavado de activos, debe continuar y la Corte Suprema debe actuar firmemente. Usted tiene que ver que los políticos que gobiernan actualmente el país juegan un naipe y lo saben barajar y saben jugarse las cartas y parecen mandraque el mago y con esa oratoria y esa retórica que se cargan para confundir a la gente que no analiza y no sabe pensar, no se dan cuenta que ellos mismos se están llegando al abismo por una sencilla razón. Si bien es cierto que la Masi ha sido debilitada en los medios de comunicación de Honduras, ahí está debilitada, pero sépalo usted, la comunidad internacional está trabajando y está trabajando en serio y están exigiendo resultados y la Masi no ha muerto, créalo, ¿sabe por qué? Porque quienes ponen el dinero para la Masi son los cooperantes internacionales y quienes ponen el dinero para el desarrollo de Honduras son los organismos internacionales y no están viendo resultados, están viendo el desastre económico que están llevando a Honduras. Entonces, consecuentemente, ellos amparados en su idea de soberanía, considera que están haciendo un montón de cosas en el cuarto oscuro como están acostumbrados a hacerlo, pero no se dan cuenta que hay focos desde afuera que los están alumbrando y los están viendo. Usted me pregunta por la Corte Suprema, perfecto, que la Corte Suprema no actúe, pero se las están contando, se las están contando y al final, al final son los ayes, si no mire cuántos ejemplos hay en el exterior. Si es que todos los colorcitos políticos, todos los hombres sucios que han habido en todos los partidos políticos, tienen que salir a flote. Honduras no puede seguir navegando en esta fantasma oscuridad, algún día tiene que verse un horizonte de luz y yo creo que no somos los hondureños los que estamos construyendo esto, lamentablemente siempre vienen las cosas de afuera. Con el apoyo en cámaras, Héctor Mengíbar les informó Román Paz, porque cuando la noticia trata a Canal 6, siempre es primero.